Bueno, vamos con el siguiente problema para seguir trabajando con la clase CheckButton. El problema dice disponer un ControlCheckButton que muestre el siguiente mensaje. Está de acuerdo con los términos y condiciones, además agregar un botón desactivo, o sea, no se debe poder presionar. Cuando se tilda el CheckButton, inmediatamente activar el botón. Vamos a pasar a codificar, se trata del ejercicio 228. Importamos el módulo tkinter, creamos un alias tk, planteamos la clase Aplicación. Implementamos el método init. Creamos un objeto de la clase tk, y vamos primero a proceder a crear una variable, un atributo de la clase, de la clase invar. Ahora creamos el Check1, que es de la clase CheckButton. Le pasamos referencia a la ventana donde va a actuar. El texto que tiene que mostrar es, está de acuerdo con los términos y condiciones. Está de acuerdo con los términos y condiciones. Luego el parámetro variable con el atributo selección. Y finalmente, algo nuevo, el parámetro command, le vamos a asociar un método cuando haya un cambio en el CheckButton. Que le vamos a llamar cambiar estado. Este método, espacio un método de la clase, le falta el self, se va a ejecutar cuando se produzca un cambio en el CheckButton. Lo vamos a ubicar al CheckButton, llamando al método grid, column, va a ser cero, row, va a ser cero. Vamos a crear el botón, de la clase Button, el texto que va a mostrar, que va a ser enter. Y lo nuevo, state, para que parezca desactivo inicialmente, al parámetro state le pasamos t-sablets. Y el parámetro command, el método de ejecutar, vamos a hacer un ingresar. Tenemos que plantear dos métodos. Para el CheckButton, lo hacemos, bueno, algo importante que nos faltó, en el init, llamar al mineloop, si no, no aparece la ventana. Hagamos el método cambiar estado. Cambiar estado, cambiar estado, se va a ejecutar cuando haya un cambio en el CheckButton. Y vamos a analizar el objeto selección. Llamamos al método get, si me devuelve uno, es que está tildado, está seleccionado el CheckButton. En este caso, al botón, llamaremos al método configure, y le cambiaremos el parámetro state, le pasaremos el parámetro state con normal, para que el botón pueda presionarse. Si el punto selección get, es igual a 0, si no está seleccionado el CheckButton, al botón 1, state, le pasaremos que esté deseleccionado, disable, con tal principio. El otro método que dijimos para el botón, que es el ingresar, lo único que vamos a hacer, es mostrar un mensaje en la ventana, el título que está ingresando. Bueno, para probar el programa, vamos a crear un objeto aplicación 1, de la clase aplicación. Veamos si no hay algún error sintáctico, para corregirlo, y ya tenemos, nos faltó el botón de ubicarlo. No aparece el botón, no aparece el botón, botón 1, gris, le tenemos que decir que en la columna 0, pero una fila más abajo va a aparecer. Si no, como estamos viendo, no aparece más que el CheckButton. Ahora sí, va a aparecer el botón, y ya tenemos nuestra interfaz. Una label y un botón que aparece desactivo. Yo no lo puedo presionar, ya que cuando lo creamos el botón, le pasamos el parámetro state, disable. Ahora, cuando presione el CheckButton, se dispara el método cambiar estado, y como el CheckButton está seleccionado, da verdadero el primer if que hay acá, y cambiamos el estado del botón 1 a activo. Fíjense, ahora ya se puede presionar. Si yo lo presiono, dice ingresando. Si, hemos visto, entonces, que podemos capturar el evento cuando yo cambio, fíjense como va cambiando el estado del botón, porque se dispara el evento, o el método cambiar estado. Esto, gracias a que hemos dispuesto command en el CheckButton. En el CheckButton hemos dispuesto el parámetro command, y le hemos pasado este método cambiar estado. Entonces, se dispara, y cambiamos el estado del botón, llamando al método configure, y pasando el parámetro state, o normal, o disable. Si está desactivo, no se puede presionar, cuando está activo, se puede presionar, y se dispara acá el método ingresar, que muestra el título ingresando. Bueno, con esto queda resuelto el problema. Gracias.